Claro, no podría ser distinto. Somos fieras, guerreras, conejitas. ¿Qué dices? No somos nada de esas cosas. Somos amables, lindas, dulces y porristas geniales. Maya, sí, somos todo eso y más. Somos conejitas, pero no deben lastimarnos. Si pasa algo, tenemos que defendernos. Bien, chicas, ya limpié todo y recogí mi desastre. Prometo no ensuciar más esta habitación. Pero sí colgaste mal los lazos. No, pa. ¿A quién le importa eso? Ya están colgados, no tirados en el suelo. Bien, chicas, carteles listos. A pegarlos. Chicas, un hombre loco intentó hacernos daño y no pudo lograrlo. Creo que deberíamos celebrar. ¿A ustedes qué les parece? Vayamos a la piscina y celebraremos con una bebida. Yo quiero ir a la playa. Lo que sobran son chicos guapos jugando al voleibol. La última vez, los chicos guapos que jugaban voleibol me lanzaron una pelota en la cabeza. Yo no iré otra vez. Digo que hagamos las pases con Kirill y Tomás. Si no damos el primer paso, de seguro que ellos no lo harán. Actúan como... ¿Y ese papel? ¿Vieron de dónde salió? Oh no, otra vez. Cerremos la ventana o arrojarán algo más. ¿Esto significa que se arruinaron todos nuestros planes de hoy? ¿Todo por culpa de un loco que se pasea con una máscara verde? ¡Hasta la ventana o arrojarán! ¡Gracias a ti, Karate en el video! ¡Gracias a ti, Karate en el video! ¡Gracias a ti! ¡Qué te gusta!